¡Hola Chotos! Hoy vamos a hablar de Mérida, la capital de los choques Y como obviamente no iba a grabar este video amigos manejando porque iba a ser igual de irresponsables de lo que voy a hablar Pues traigo chofer Pero bueno, vamos a hacer una parada técnica antes de empezar porque ¿qué creen? Ustedes saben que entre ustedes y yo no hay secretos, así que bueno Les comparto que este micro que una vez me regalaron Perlita, no sé si estás viendo este video, saludos Una vez nos regalaron este equipo y desde ese momento compramos estos cables Pues bueno, ya andan falseando, entonces quise grabar el video y se vio Y pues de modo, ya toca cambio para poder grabar bien, para que puedan escuchar el audio Porque aquí tal vez no escuchan bien, pero bueno, vengo en el coche, venimos encerrados Pero ahorita que ya salga del coche, pues ya no se va a escuchar tan padre Entonces vamos a comprar un cablecito para cambiar esto porque ya estoy cansado Pero mientras vamos en el coche, vamos a platicar un poquito sobre el porqué de este video Se me hace muy necesario, sobre todo porque muchas de las personas que ya están aquí en el canal Que son seguidores del canal, ya están viviendo en Mérida Y pues oigan, tenemos que tocar este tema Es más, este video es un, este, ¿cómo le llaman? Una contribución a la sociedad Porque definitivamente algo que pasa con este tipo de tráfico que estamos viendo aquí Muchas veces cuando vemos tráfico así, vamos avanzando, cruzamos ¿Y qué resulta? Sí, sí lo adivinaron Que es un accidente Entonces, vamos a platicar un poco sobre ese tema Pero se me hizo una muy buena idea platicar sobre ello en la calle Para ir mostrando a ver igual y nos topamos algún accidente Que no lo dudo honestamente porque cada que salimos hay accidentes Y pues bueno, vamos a ir platicando Pero antes de eso, vamos a pasar a comprar el café Amigos, y como pueden darse cuenta ahora, suena mucho mejor ya con el audio del micrófono Que es este Y no con el audio de la bocina del teléfono Que si bien no suena mal, obviamente aquí se entiende todo mucho mejor Y quería compartir con ustedes la tarde que está preciosa Algo que me gusta mucho de vivir en Mérida Ya se los he dicho en incansable cantidad de ocasiones Son los atardeceres de aquí de la ciudad Bueno amigos, ahora sí ya vamos a grabar el video Y voy a cambiar mi cámara Vamos a hablar un poco sobre también cómo se maneja y dónde hay más accidentes Ahorita saliendo de galerías nos estamos dirigiendo aquí hacia Francisco Montejo Por ejemplo, esta colonia yo ya la he mostrado muchas veces Saben que aquí viví un tiempo y me ha gustado mucho Y también algo que pues quiero mostrarles es la tarde ¿Dónde nos encontramos más accidentes? Regularmente son en las glorietas, en los pasos de peatones Y también en las partes donde hay más tráfico Subí un video en TikTok hablando del tema Que si no me siguen en TikTok pueden seguirme Aquí les dejo la cuenta Y alguien me comentaba que las calles están muy chiquitas, muy angostas Y que hay muchos vehículos que es normal que haya tantos choques Honestamente, eso también me motivó a salir para mostrarles Cómo son las calles Y que pues realmente no considero que eso sea un problema O un justificante Pero pues bueno, ahorita ustedes lo van a ir viendo Lo van a ir juzgando Nos vamos a ir por varias partes de la ciudad Así que aquí donde estamos ahorita pues no hay tanto tráfico Digo, también es sábado No me quise ir con la mayor cantidad de tráfico Que es entre semana las salidas de escuela y todo eso Que es donde más choque hay ¿Cómo funciona la circulación de la glorieta? Ya subí un video, aquí está Y por aquí va a salir Ese video, en ese video explico completamente cómo se maneja Hoy no vamos a hablar en sí de cómo se maneja Vamos a hablar de dónde se genera más tráfico En dónde se generan más accidentes y por qué Paso 1 De cosas que generan accidentes Yo les quería mostrar a la tarde amigos Pero no vamos a tener video si voy viendo Si voy viendo hacia afuera Porque me distraigo muy rápido ¿Qué pasa cuando hay mucho tráfico? La gente regularmente quiere ganar Quiere meterse Van en terceras, cuartas, de verdad que se hacen filas infinitas En el paso de los coches No está padre porque al final Tampoco se respetan las áreas de bicicleta Tampoco se respetan las áreas de las motos Sí creo o sí considero que gran parte del problema En la inmensa cantidad de choques que hay Cada semana, cada día en la ciudad Tiene mucho que ver con ese gandallismo Digamos, ¿no? Con esa falta de educación vial O como lo quieran ver ustedes Para mí es gandallismo El estarse metiendo, el atravesarse Y aparte vienen luego coches que están todos polarizados Y se te meten y ni siquiera ves Si ya te vio O sea, de verdad que es un caos manejar aquí por la ciudad Entonces, ahorita estamos llegando a una glorieta Y les voy a explicar Sé que hay varias ciudades en las que Cuando tú entras a la glorieta Tienes que pararte para que pasen los demás O a otra cosa Aquí no Aquí tú entras a la glorieta Y puedes seguir tu camino Sin tenerte que parar Porque una vez que estás en la glorieta Tú tienes la preferencia Podrías dar cinco vueltas así Y la gente se va a esperar hasta que te salgas Para poder entrar Así que eso es un punto importantísimo Si entras a la glorieta Definitivamente tienes que pasar O sea, ya no te detengas Porque todas las glorietas De verdad, todas tienen la misma circulación En la ciudad o en el estado Hay como tres, cuatro, cinco glorietas Yo la verdad no sé Pero las contamos con los dedos de las manos Las que tienen algún stop Pero las que tienen stop dentro de glorieta De verdad Tú entras y estás viendo el stop Y te tienes que parar Pero son muy poquitas La que me viene a la mente Esta es la de Progreso Que es una que te subes Y te tienes que parar Pero de verdad que es una en un millón O sea, de todas las glorietas de la ciudad Son muy, muy poquitas En las que te tienes que detener Para dejar pasar a otros coches Antes de bajar la glorieta, claro Otra área, amigos Que genera muchísimo accidente Son los cruces de calles Ahí les va Esto igual Ya lo habíamos comentado anteriormente Pero recuerden que Aquí está muy marcado El alto Y el que no es alto Entonces, donde haya Por ejemplo, ahorita donde vamos nosotros Es una calle que no tiene altos Pero si se dan cuenta Cuando vayan pasando por esas calles Van a ver mucho ese tipo de letreros Que están en los postes Ahora les voy a mostrar otro Por ejemplo, miren Esta avenida Nosotros llevamos la preferencia Porque no hay ningún letrero de alto En el cruce Esta persona está parada Porque ahí donde ven ustedes Esto es un letrero de alto Ese de ahí Entonces, obviamente Ellos se tienen que parar Hasta que pasen todas estas personas ¿Dónde se genera el accidente? Las personas que vienen atrás Bueno, yo lo entiendo Y de verdad que les comprendo Que cuando vamos en esta Pues vemos que va a estar el cruce Y nos detenemos Nos vamos parando Como para evitar un accidente De que vaya a venir el de acá Y se cruce Pero de verdad, miren Nosotros venimos avanzando Y estos están parados Ahí está el alto Y estos están parados Si nosotros nos detenemos Para frenar aquí Para evitar un accidente La persona que viene atrás Seguramente Si es Sobre todo si es una persona Que ya vive acá Seguro viene a una velocidad Pues que no se va O no le da el tiempo de frenar O no se va a frenar Y de repente Ahí es donde se generan los impactos Porque es donde más vemos Coches impactados Por ejemplo, ahí está el alto Se detienen todos Porque venimos sobre una calle Que no tiene ningún alto Ahorita nos vamos a meter Para que vean Dónde están los altos De verdad que Se los juro que yo les entiendo Cuando yo empecé Aquí a manejar Definitivamente Fueron varias cosas Las que me pusieron Así como que Ay, como Espérame Yo estaba acostumbrado Que en cada cruce de calle Te vas parando Pero se los juro Que hay una cantidad Impresionante de accidentes En los cruces Donde siempre te topas Ahí ya los dos Que ahí estás Ensartado El otro atrás Del que se frenó Y casi siempre Digo, obviamente No me voy a preguntarles A ver qué fue lo que pasó Yo ni perito soy Pero obviamente Se entiende Por la posición En la que están Que este se frenó Por haber el paso Y el otro se estampó Y se los juro Que hay una cantidad Impresionante De accidentes De ese tipo Ahora bien Hablando un poquito También de ese tipo De choques Ayer veníamos nosotros Aquí en una de estas avenidas Y habían dos coches Chocados Así uno atrás del otro Lo mismo En el paso de peatones Pero O sea, eso fue cuando fuimos En la ida Y luego en el regreso Nos toca ver Que otro O sea, estaban los dos Uno se les fue insertar A esos dos O ahí eran tres Y tú dices Oye, ¿en qué van? O sea, van en el teléfono O van haciendo mil cosas Pero no van prestando atención Al camino Y eso genera Ese tipo de accidentes Que honestamente Son innecesarios Y además Que flojera Flojera Estar ahí parados Las horas que te tienen parados Los seguros Y todo ese tipo de cosas ¿No? Por eso es mejor Llevársela con calma Amigo Y bueno Ya para ir finalizando Este video amigos Otro punto Que es un lugar Donde de hecho Nos hemos encontrado Yo creo que la mayor cantidad De accidentes Es justo en esto Que estamos pasando Que son esos Cruces de peatón De hecho acá hay otra Se los muestro Miren esto Que está aquí adelante Es un cruce de peatones Y ahí van a pasar Unas personas Entonces por ejemplo Si las personas van a pasar Se tienen que detener Para que las personas pasen En el bicicleta De la bicicleta no se paró Pero todo mundo se para Porque hay que dejar Que pasen las personas Ya una vez que pasen Ya podemos ir pasando gradualmente O sea No hay como que esperaste Que pasen todos Y ya luego todos pasen Sino gradualmente Y esta glorieta igual Es una donde Hay muchos accidentes De hecho a ver si te puedes dar la vuelta Miren Ahí ellos se detienen Para que pasemos Si aquí hubiera coches Se detendrían Para que pasáramos Ellos que vienen allá Se tienen que detener Para que pasemos Y estos que vienen entrando acá Se tienen que parar Para que pasemos Miren por ejemplo Lo que hizo esta persona Es lo que genera accidentes No Ya vamos Por ejemplo Lo que hizo esta persona Es lo que genera accidentes Que no te esperas Hasta que cruce el flujo Y eso genera Cuando lo que tienes que hacer Dejar que pasen los peatones En este tipo de topes O que los coches pasen Yo entiendo Que todos andamos Con prisa siempre Andamos corriendo Y todo este tipo de cosas Pero honestamente Vale más la pena Llegar Tardarse un millón de años Con el del seguro Con el tránsito Recuerden que aquí Los protocolos Y todo este tipo de cosas Son bien tardadas Entonces Les va a ir peor O sea Les va a ir peor Pues ahora si que perder el tiempo Lidiando con el choque Pues bien No van a manejar Como a la defensiva Que es lo que a veces siento Pero verdad Hace rato Se te meten Y así Y dices Pues cuál es la prisa O sea Como ustedes están viendo Es sábado Y no hay nada de tráfico Pero ya aún así Se nos han metido Dos o tres En lo que venimos grabando Así que Honestamente Les recomiendo De todo corazón Que traten de manejar bien De que cuiden mucho Su tiempo Su vehículo No vale la pena Andarse chocando Andar generando accidentes Por andar corriendo Ahorita decidí grabar Para que hubiera tranquilidad Para que no andamos así Todos así Pero entre semana Cuando son días De escuela De trabajo Y todo ese tipo de cosas Definitivamente La gente anda bien acelerada Y andan tratando de meterse Porque ya van tarde O lo que sea Entonces Imagínense que se suma eso Con el uso del celular Mientras manejan Es una cantidad De accidentes increíble Y esto lo que genera Es que los seguros Se vuelan multimillonarios Porque obviamente Hay mil agencias de seguros aquí Y ya son bien caros O sea Ustedes compran un coche acá Y el seguro es carísimo Carísimo Como si todos trajeramos Coche de lujo Pero ya es porque Hay una cantidad de accidentes Tan grande Que eso genera Que los seguros sean caros Así que no dejemos Que los seguros ganen esta batalla Ganémosla nosotros Manejando bien Y cuidándonos Así que bueno Gracias por haber visto el video Amigos También sirvió salir Dar la vueltecita Despejarnos un poco Para platicar sobre el tema Y vamos a estar hablando más Sobre otras cosas De aquí interesantes De Mérida y Yucatán Gracias por haber visto el video Y suscríbanse Recuerden dejar comentarios Que otros videos Les gustaría que habláramos Y también Pueden irme a seguir a Tik Tok Ahí he estado más activo Ahí también he estado Subiendo videos De todos modos Aquí los subo en shorts Pero ahí en Tik Tok Me pueden seguir Y no tienen por qué irse Recuerden que hay nuevos contenidos En el canal Si no los han visto Por aquí les van a empezar A salir los videos Vayan Suscríbanse Y pues muchas gracias Por haber visto el video Gracias por el rifle acá Nos vemos